... ...violencia de género, pero bueno, hoy coincide el 7 de noviembre con el año pasado la manifestación que tuvimos en Madrid, todas las mujeres y hombres de España para precisamente pedir un pacto de Estado en contra de la violencia de género. Entonces queremos recordarlo, queremos evidenciar que no se ha hecho absolutamente nada, bien es verdad, sabemos el año que hemos tenido, pero siempre las mujeres estamos las últimas y han seguido muriendo igual, independientemente de cómo lo hayamos pasado, de otra forma, en forma política o lo que sea, y bueno, pues nos hemos querido reunir aquí en Villamaría, que es un sitio emblemático para Linares y que hay que irlo reivindicando cada vez más este lugar para concentrarnos en protesta y en repulsa contra la violencia de género y seguir recordándolo y como puerta para de entrada a este mes a todas las actividades que se van a ir haciendo en contra de la violencia de género. Prioridades, porque desde hace muchos años, desde hace 6 años por lo menos, con un proyecto de la Junta de Andalucía, por mujeres vecinales de Andalucía y en Linares desde el principio, pues ahí tenemos unos talleres y unos proyectos para concienciar a la gente de lo que es la violencia de género, así llevamos 6 años, preparando a mujeres que sepan exactamente lo que es la violencia de género, que la detecten, que como mujeres vecinales las orientemos, las acompañemos, nosotros hacia las instituciones que son las que tienen el poder de hacer cosas, pero nosotras las acompañamos, las asesoramos, las acogemos y de ello tenemos muchas, las trasladamos a donde tengamos que ir, las acompañamos y por lo tanto para nosotras el mes de noviembre y mujeres vecinales es muy importante esta efeméride que debería de ser muy desgraciada. Hoy es 7 de noviembre, el año pasado a esta hora estábamos en Madrid casi 200 linarenses manifestándonos por un pacto de Estado en contra de la violencia machista. Fue un día en el que toda España, las mujeres de España, éramos un mismo grito, basta ya. Hoy volvemos a decir por ellas, por las mujeres que sufren todo tipo de maltrato cada día, por las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, por las mujeres supervivientes que están entre nosotras, por las mujeres valientes que buscan apoyos y ayudas, por sus hijos, niños y niñas ya conmocionados para siempre, por todas y por ellas, haremos un minuto de silencio. Ha pasado un año, no se ha hecho nada y hay contabilizadas casi 40 mujeres asesinadas, pero en realidad van más de 80. El reguero de sangre es continuo, el dolor nos atenaza cada día, la indignación nos impele a acabar con esta marginación e injusticia y decir basta ya. Con este lazo negro y estas pancartas queremos rendir un homenaje a todas ellas, mujeres como nosotras, con el compromiso de que seguimos y seguiremos en esta lucha justa, sin descanso, sin abandono, sin consentir nada, sin pasar ni una, sin rendirnos nunca. Con la fuerza, con decisión, nadie nos parará y por eso decimos todas, por ellas. Con la fuerza, con la fuerza, con la fuerza. Gracias.